Como es bien conocido, el sistema inmune es el encargado de generar una respuesta de protección contra patógenos que puedan comprometer la salud y enfermarnos. Por esta razón, se recomienda tener hábitos que nos ayuden a fortalecerlo. El tracto digestivo se considera el órgano inmunitario más grande del cuerpo, por lo que su salud nos da beneficios más allá de una buena digestión y también se relaciona con el sistema de defensa del organismo. Y la microbiota intestinal se considera como la primera línea de defensa del sistema inmune a nivel intestinal. La microbiota es un ecosistema de bacterias, hongos y virus que se encuentran en diferentes superficies del cuerpo, como la piel, vías respiratorias y en el colon, donde se alojan el 70% de los microorganismos del cuerpo, realizando múltiples funciones, entre ellas la absorción y digestión de nutrientes como carbohidratos, proteínas y minerales, la producción de algunas vitaminas, la fermentación de la fibra y, como consecuencia, la producción de metabólitos que pueden regular el sistema inmune. La dieta es uno de los factores que incentiva a cambios en la diversidad y composición de la microbiota, particularmente el consumo adecuado de fibra en cantidad mínima de 25 gramos al día y variedad, ya que no todas las fibras son iguales. Hay fibras solubles con efecto prebiótico, que al llegar al colon son fermentadas por bacterias específicas, produciendo ciertos metabolismo benéficos para la salud, como los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta ayudan a activar ciertos efectos inmunorreguladores, como favorecer la integridad de la barrera intestinal, ayudar a la producción de moco a nivel intestinal y regula la actividad de las células que participan en la respuesta inmune. Ciertos tipos de fibra provenientes de los cereales, como los arabinoxilanos, del salvado de trigo, han demostrado tener propiedades inmunomoduladoras. La fibra de la vena, que es una mezcla de fibras solubles e insolubles, favorecen el crecimiento de bacterias beneficiosas, como lactobacilos y bifidobacterias, que compiten por espacio en el intestino y ayudan a desalojar a microorganismos perjudiciales, reforzando la acción del sistema inmune. Incluir alimentos con alto aporte de fibra dentro de una dieta correcta a lo largo del día ha demostrado tener un impacto positivo en la microbiota intestinal. Así que ya lo sabes, no olvides consumir fibra dentro de tu dieta diaria.